Abril de 2021, Guille, y ya se puede decir un año después, la Real Sociedad es campeón de la Copa del Rey 2020. 34 años después del último título, la Parroquia de Donosti, la Real Sociedad de Jokina Perribay, tiene nuevo título, campeón de Copa. El derbi de derbi se queda en el lado, Churi Urdin, Guille, ganaron los de Imanol, ganaron una final impresionante, vamos a ver cómo ha sido. Obviamente es un vídeo para rendir tributo a la Real Sociedad histórica ya de Imanol Aguacil, de Jokina Perribay, de Jarzabal, de Merino, de Porto, etc. Vamos a hablar del partido, pero también mucho más, las claves de por qué esta Real Sociedad puede ser la mejor de Real Sociedad de la historia, la más icónica, Guille, y un equipazo que ya se queda en la memoria para todo el mundo. Desde luego, desde luego que sí, ha sido una final impresionante, ese derbi vasco que tanto tiempo llevábamos esperando, al final no ha podido ser quizá como todos hubiéramos querido, que es que hubiera sido con público, con esa cartuja llena, pudiendo disfrutar de verdad del fútbol, pero al final seguro que toda la afición de Churi Urdin lo ha disfrutado desde su casa, desde su domicilio. Una final importante con ese gol de Jarzabal, muy basada en detalles, podríamos decir. Ambos equipos con mucho miedo en el primer tiempo, dos equipos que no sabían muy bien cómo gestionar una final tan importante, pero sin embargo ha sido al final el equipo de Manuel, el que ha dado el do de pecho, el que ha estado ahí, y hoy ese penalti de Porto ha marcado la diferencia. Lo que nos queda claro es que las finales de derbis, ya lo sabíamos con Madrid-Atlético, uf, se ha notado mucho esta competición, la final de Copa 2020, que cada pase fallido era como si te quitas la vida, prácticamente, que se lo digan a Diego Martínez, que era de la Real, se fue al Atletic y ha hecho el penalti, Guille, hoy Arzabal, héroe Churi Urdin para siempre, ahora hablamos de Immanuel Aguacil, de todo el equipo, canteranos, el dinero, poco dinero que se ha gastado a la Real en su equipo y cómo lo ha amortizado de bien, tenéis el guión por aquí abajo también en la entradilla, pero Guille, 34 años después, la tercera Copa del Rey de la Real, primer título en el siglo XXI, esta es Real para siempre ya, es histórica y el gol de Jarzabal muchísimo más. Podríamos decir que este equipo se lo merece, ¿no? Es un equipo que ha hecho historia, como tú bien dices, es un equipo que ha ido muy bien en Europa, en la Liga, que tiene grandes jóvenes y que es un equipo que además tiene pinta de que va a ir para largo, que es un equipo que no se va a quedar aquí, ni mucho menos porque tiene mucha estrella. Yo creo que el gol de hoy, doy Arzabal, el coger en el balón para tirar el penalti, un penalti tan importante como el que ha tirado hoy, yo creo que marca un poquito más lo que va a ser este jugador, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, parece que tiene ya 25, 26 años, un jugador, bueno, que sigue siendo sub-23, que es buenísimo, que está yendo con la absoluta, que seguro que se marca cuotas, debe ser un jugador histórico tanto en el Real como en el fútbol español probablemente, y yo creo que el partido de hoy es su consagración ya definitiva como un futbolista de primera orden mundial. No se ha puesto nervioso, yo estaba nervioso en el sofá, él no, y eso que ha estado 5 minutos o 6 hasta que lo ha podido tirar, pero ha sido impresionante. Y de verdad, el partido de Jarzabal, el partido de Isaac, que también ha demostrado que va a ser un gran delantero en el futuro. Un poco de todos, el de Mikel Merino, pero desde luego que esta Real de Imanolgui, ya te dejo que vayas tú por ahí, tiene muy buena pinta en este futuro. Hay que decir que Jarzabal lo ha cumplido, lo ha metido, y vaya gol histórico para él, pero no ha dado el saltito, se demuestra que cuando hay finales, el tema de dar saltitos y cachondearse en el punto de penalti, hacerlo un poquito más divertido, queda en un segundo plano. Hay que hablar de Imanol, porque a mí me gusta mucho que esta Copa la haya ganado la Real, pero también me gusta mucho que esta Copa la gane la Real con un gol de un tío de Ipuzkoa, de Eibar, como es Jarzabal, que es titular en la selección con Luis Enrique, campeón con la Sub-21, que ha jugado en la Real Sociedad B y también en la Real, pero es que Imanol igual. O sea, ha entrenado a la Real Sociedad B, también ha jugado en la Real Sociedad B, ha jugado en la Real Sociedad A y ha entrenado, Guille, a la Real Sociedad A. Es decir, es un tío que es completamente de la casa, un tío además muy joven, con un fútbol muy bonito, muy vistoso, y a mí me encanta que un equipo que juega tan bien, seguramente el mejor de España durante mucho tiempo en ese último año, haya ganado una Copa, Guille. Desde luego, desde luego que sí, es un equipo que nos ha hecho disfrutar, yo creo que a todos, porque es un equipo que siempre ha tenido una línea de juego muy buena, muy positiva, como tú bien decías, y luego también hay que destacarnos lo que tú decías, que son hombres de la casa, siempre estamos hablando, bueno, obviamente la filosofía que tiene el Eticlub, de siempre contratar jugadores de la región y demás, pero la Real Sociedad no se queda tan allá, es verdad que hay que quitar a Isaac de la ecuación, pero prácticamente todo el resto de jugadores son jugadores del País Vasco, son jugadores navarros, son jugadores que están ahí, y que demuestran, bueno, que la Real también es un club muy atípico, muy peculiar, y que como tú bien decías, con Imanol al frente de un entrenador, que por cierto, hablamos muy poco de él para lo bueno que es, porque yo creo que no está ni justificado esto que estamos diciendo, pero es cierto que bueno, la Real Sociedad, en fin, ha sido superior en mi opinión, yo creo que venía de hacer una Copa del Rey muy, muy, muy completa, la del año pasado, ya se nos ha olvidado, porque como este año el Atlético ha vuelto a llegar, que por cierto tiene otra oportunidad ante el Barcelona, ya lo analizaremos y demás, pero esta Real yo creo que era merecedora de llevárselo, y ha hecho un partido digno de ello, aunque como tú bien decías, el miedo lo ha marcado un poquito. Totalmente, mira, te voy a decir nombres, de la Real que no han ganado nada y han sido históricos, Xavi Alonso, Xavi Prieto, Aguirreche, Griezmann, Carlos Vela, Márquez Vergara, es decir, hay un montón de jugadores que han estado en la Real, jugadores de otra galaxia, Griezmann, Carlos Vela, Xavi Alonso, pero es que Imanol ha llegado, ha hecho una estructura de equipo, con Joaquín Aperri Bay de presidente, para mí de los mejores presidentes de primera, yo le tengo gran afecto por una anécdota personal, y oye, ha confiado en la cantera, ha confiado en el equipo más que en jugadores, y tú lo decías, Guille, un montón de canteranos, que hayan pasado por la Real Sociedad B, no todos son canteranos, canteranos, pero que hayan pasado por el filial, hoy titulares, Lenormand, Gorosabel, Zubeldia, Zubimendi, y Oyarzabal, es decir, son cinco, pero es que en el banquillo, Guille, han estado Guevara, que ha jugado, Barrenechea, Bautista, Elustondo, Ayem Muñoz, el portero suplente, Ayeste, es decir, hay un montón de canteranos en el once de la Real, y en el banquillo, que es que no es casualidad, la Real ha ganado la Copa, además, con mucha gente de casa. Totalmente, al final yo creo que es lo que queremos un poco remarcar, primero lo que tú decías, rendir homenaje a este equipo, a esta Real Sociedad, que por fin ha conseguido un título, y vuelve a ponerse en el primer nivel, ¿no?, del fútbol español, y por qué no del fútbol europeo también, y luego dar un tributo a lo que es el club, que siempre se habla del Athletic Club, que siempre hablamos de que, bueno, está ahí peleando, luego se cae, luego vuelve, pero oye, es un equipo campeón, como bien ha demostrado, y que ha conseguido llevarse una Copa muy importante, y que ya luce en las vitrinas de Anoeta, Guille. Totalmente, y el último, el último apartado, no se puede quedar atrás, que la Real, Guille, búscalo, te dejo que lo busques durante semana y media, o cuando quieras, yo no creo que haya un equipo de Copa del Rey, que se haya gastado tan poco dinero, porque hoy, Miquel Merino, es verdad, el pasazo de Miquel Merino para Portu, en el gol de Barcelona de penalti, es un espectáculo, pero es que, costó 12 millones, vale, Silva, 0 euros, muchos jugadores, 0 euros de la cantera, Isaac, 6 y medio, Portu, 10, vale, es que, Guille, en general, he hecho la cuenta, todos suman 28,7 millones de euros, que, paradójicamente, son los invertidos de la Real, por la venta de Íñigo Martínez, que fue de 32 millones de euros, al Atlético de Hielba, es decir, no hay más preguntas, señoría. No, totalmente, creo que lo has dejado bastante claro, una Real de oficio, una Real de cantera, como ya bien hemos dicho, y bueno, al final, la anécdota del partido es esa, Íñigo Martínez, bueno, villano, héroe, como lo queramos ver, desde luego, que ha marcado la final, con ese penalti, y bueno, ha sido el hecho anecdótico, lo decimos una vez más, enhorabuena a todos los realistas, que estéis viendo este vídeo, enhorabuena a toda la Ficentur y Urdín, que por fin puede disfrutar de un título, y oye, a seguir disfrutando con esta Real, que nos va a dar mucha alegría, Guille. hay mucha Real de presente y de futuro, campeona de Copa, y esa Real, Guille, va por más, nos vemos en el próximo vídeo.